Yo quiero, y en nombre creo de todos ustedes, felicitar y agradecer a la Junta Electoral por el trabajo que han hecho en el transcurso del año electoral. Así que, señora Adamantilla, Patricia, María Julia, muchísimas gracias por haber trabajado todo el año y realmente felicitarlas. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy creo que tampoco podemos dejar pasar que hace 36 años atrás, un 30 de octubre, Raúl Alfonsín se proclamaba presidente de la Nación. Así que, realmente es un día de orgullo, es un día de recordar a aquellos que hemos transcurrido en la democracia después de haber vivido 7 años de una dictadura. Creo que era el homenaje también a este día y agradecer por haberlo elegido. Muchísimas gracias a todos ustedes, como dije recién, y muchísimas gracias a la Junta Electoral. A partir del 10 de diciembre vamos a cumplir el rol de concejal, hoy ya hemos quedado proclamados y bueno, la verdad que la reflexión es que, gracias a Dios, la democracia se consolida, se practica. Tuvimos el acto eleccionario el 14 de abril para elegir las autoridades municipales, hoy tenemos el acto de proclamación, el 10 de diciembre tendremos el acto de asunción y de traspaso de mando, y todos esos momentos son los momentos cúlmines de los procesos democráticos. Y bueno, y aparte también recordar en un día emblemático que es el del recupero de la democracia para nuestro país, el 30 de octubre de 1983, cuando se produjeron las elecciones después de la dictadura militar y a partir de allí, gracias a Dios, con sus virtudes y sus defectos, el sistema democrático se ha ido manteniendo por todo este tiempo y bueno, hemos vivido el pasado domingo también la culminación del proceso democrático a nivel nacional con la elección del nuevo presidente, en una elección sin problemas, en una elección donde cada fuerza ha obtenido su representatividad y es la que a partir del 2020 va a conducir los destinos del país, como aquí en Vicuña Maquena, serán los destinos de la localidad y en la provincia lo mismo. Carlito, bueno, seguramente cuando ya asuman oficialmente hablaremos respecto a cuáles son las ideas para trabajar nuevamente en el Consejo, ya que ha estado en otras oportunidades, pero como decía, hablaba de la democracia, que interesante, un poco lo que dijiste recién sobre cada gobierno, algunas situaciones buenas, algunas situaciones malas, se llega al acto eleccionario, tanto sea local, provincial o nacional, y el soberano elige, y creo que eso es la importancia de la democracia que hoy se conmemora justamente aquí al inicio cuando tomó el mando Ricardo Alfonsín. Sí, indudablemente que tenemos que los ciudadanos darle la importancia que tiene al acto democrático, el acto de votar el día de la elección, a mi entender no tiene justificación el no votar, salvo las situaciones verdaderamente justificadas, el que está imposibilitado, lógicamente no puede ir a votar, pero todo aquel que de una forma u otra tiene la posibilidad de votar tiene que hacerlo, porque es el momento en el cual el soberano decide, en el cual el soberano exprese su opinión, y a partir de ahí eso trae muchísimas consecuencias, porque lógicamente se elige una persona, un grupo de personas que van a dirigir los destinos de un país, de una localidad, de una provincia, y lo que hagan esas personas como mandatarios del pueblo repercute en la vida cotidiana del pueblo. Entonces, yo como te decía recién, la democracia hay que practicarla, hay que practicarla esencialmente en el día de votación, pero también hay que practicarla cotidianamente, hay muchas formas de practicar la democracia, expresándose, participando de las instituciones intermedias, en los sindicatos, en las conducciones de las organizaciones empresariales, en donde sea, la democracia se tiene que practicar. Yo soy un ferviente defensor de eso, y como te decía recién, tiene sus imperfecciones, tiene sus problemas, que en realidad el sistema está bien. También las personas que los practican o que los practicamos, por ahí cometemos errores. Y en la medida que vayamos consolidándonos, que creo que con el paso del tiempo eso va sucediendo, va a quedar en claro, al igual que pasa en otros países, que es el único sistema que debe imperar para que una sociedad funcione.